¿Por qué el cura decide que la homenía de este domingo es esta y no otra? ¿Remedio? Remedio es en castellano. ¿Pero con S o sin S? No, no lleva S. Remedio. Remedio. M, sí. Remedio. Es que se llama con una catalana, en castellano es remedio. En catalán con una remedio solo tenemos... ¿Por qué? Porque necesitamos más. Necesitamos más remedios. Muy bien. Yo tenía un avia que sudeía, avia Remei. Es un hombre precioso. Sí, sí. Hombre, dado lo mal que en general el sistema trata a las mujeres, incluido en los nombres que les tienen previstos, mejor llamarse remedio que angustia. Hombre, pues sí. Hombre, yo conocí una chica que vino, que era un poco de muño por allí, que se llamaba Sepulcro. Uy, fíjate. Porque en aquel pueblo, ahí la Virgen del Sepulcro, no sé, era Sepulcro. Allí lo encuentran normal porque está. Pues sí, pero sí, pero... En Tarragona también encuentran normal una cosa que la misma mujer que es a Tarragona a la plepada normal, claustro. Claustro, sí. Y el claustro, son burros. Sí, sí, sí. Pero en la Virgen del Sepulcro, a usted. Hasta la próxima. Adéu. Pues aquello de los militares que hablábamos, ahí es de El Salvador de Madrid, que hizo un libro, lo publico en el recílio, que se llamaba Sancopanco. Y empieza así, en un pueblo, en un país que los antiguos llamaban Esperia y los modernos Desesperias, vivía un bizarro general, entre paréntesis, en aquel país todos los generales son bizarros. Así que, claro, es que, claro, es un tema intocable, ¿no? Claro, claro. No es la última vez, seguro que no es la última vez, yo sé, encantado. Una cosa, o sea, tiene que hacer un trabajo y tal, vamos a preguntarle a los locos y tal. Y aunque no lo tenga que hacer, pues hago un poco, no por diversión, pero sí por interés. Aunque no lo tenga que hacer, a veces tengo interés, tengo otros intereses que aunque no los mande a la universidad, yo lo hago por mi cuenta. Y lo hago, a veces lo reconozco pasando por un trabajo de la universidad. Eso es un trabajo de la universidad, tengo que ir a entrevistar no sé qué, y después no tiene nada que haber. Pero bueno, mide el periodista, mide el espíritu del periodista, es meterse donde se puede, porque a ver qué es lo que sabe. Sí, sí, sabe cosas interesantes, la verdad es que sí. Puede que después no lo use para nada, ya me sirve por el conocimiento y por el interés que tengo, sobre todo cosas de la ciudad, soy de Tarragona, me gusta mucho, y cosas muy adentro, tenemos muchos problemas aquí, la ciudad, y bueno, el hecho de ser del periodismo pues me ha ayudado un poco. Claro. Por lo tanto, aunque me sirva o no me sirva, pues hago cosas siempre. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Jan. Jan, vale. Héctor, el de Rusia, es tu amigo. Jan, mucho gusto. Teo, buen día. Hasta luego. Buen día. Sí, sí, sí. Ah, le tengo que firmar un libro, Moreno. Sí. ¿Eh? Ah, no, aquí, al caballero, al caballero. No, ya hace un año y tiro que lo tengo. Anda, trae el libro, caballero. Lo firmas, sí, firma loco, este es mío. ¿Eh? Oye, tercera edición. Dedícamelo. Oye, me voy a comprar uno, ¿no? Este es el primer. Ah, no, esta tarde nos lo da Carme. Dedícamelo, hombre. Venga. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo está Star Wars? Quiero quitar la mía. Por detrás, no pases por medio de la... Héctor, vete, que le va a hacer una foto. No, 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 no. No, no, no. esa es la primera porque no pone nada porque no ocurre como ya sabes, dice el evangelio hombre de poca fe hombre de poca fe, no pensaron que habría segunda y resulta que hay tercera si no hubieran puesto primera edición pues no hubieran puesto los primeros claro, claro oye, esto es muy bonito ah, esto es un separador muy bien muy bien con la rosa es un punto de lectura ah, claro claro, claro porque es para los San Jordi claro bueno, entonces este es el dominio de los Ramones si, es mejor me tenía que haber traído me tenía que haber traído yo mi camiseta tengo una camiseta de Ramones Ramones eh, Ramones podríamos hacernos la foto de los cuatro Ramones si es que es que controlamos el mundo los Ramones si, si, si Ramones bueno, esto es de un escultor de aquí es de Manuel Torell ¿esto qué es? esto es, 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 es la, representa que es Tarragona la imagen de Tarragona es la estatua esta de, 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 los despullats los despullats que es el, de los caídos en el 1811 ah, entonces es moderno es modernista es modernista sí, del, no, sí es modernista el que te dirás del despullats no osentista no osentista, ¿no? o sea, que es modernista sí, 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 sí es que tiene una de mi mujer este muy amigo ah, muy bien y este es el anagrama de la librería ¿ves? esto es la cara de esta ah ah que aquí lo habéis tomado de perfil sí, sí, sí y lo habéis tomado de perfil sí, sí, sí claro, pero es una, es una, es una, tiene una referencia a sí, a la clásica claro y sobre todo a la más clásica de todas sí, sí, sí que, claro, a la comienzo de sí, a la coné, ¿no? pero ni el grabador ¿de dónde sale? ¿es esto? no, esto es una reproducción una fotografía sí, sí, sí también antes se encendían las cosas dando con dos piedras sí, sí, está claro ya nadie da con dos piedras no, está claro de su pueblo es el famoso Abad Escarre ah es cariño cuando se pone se pone no, no, no es cariño Abad Escarre Abad Escarre ah, es cariño sí, es cariño sin miedo sí es el cura, ¿eh? eso no se lo digo no puede ser ya sabe lo que tiene que decir, ¿no? sí y dos, y dos, y dos tabacos ¿eh? pues sí, sí eso hombre, totón 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 pero, ¿cómo que totón? claro claro en el poema quita de eso de la lengua no está fácil como decir ah, meh, no ve usted lo que dice el diccionario de hombre público es un ser público eso es obvio eso es obvio eso es obvio pero lo otro que está es que pertenece a la propia estructura de lengua te lo han metido ahí como lo saca ya ves como lo saca por eso cuando los ingresos te presumen y te dicen ese problema nosotros no lo tenemos porque no lo tenemos mentira mentira cuando tienen que utilizar las formas pronomenales barco femenino barco femenino y luego dicen no, no, no es neutral no, no, no es neutral barco femenino las cosas tienen término aunque no lo digas léxicamente y claro entonces esa es una apropiación patriarcal del lenguaje que a ver como lo saca yo mismo que estoy yo realmente hay algo que es la dignificación de hombres es que el género femenino para distinguir de sexo y género sea menos cabal menos preciado siempre en el lenguaje en la estructura y a lo mejor en vez de trabajar tanto por cambiar la palabra podría la pena cambiar el concepto y dignificar la Aida es más pero es mucho debo 38 años enseñando la lengua sí sí el señor que tiene prisa perdón 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 muy bien sí ya se ve porque mire tercer edición eso no queda nada perdón 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 sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, si eso de la jubilación obligatoria es una discriminación como la de color, sexo o religiones. ¿Y por qué te dicen no? No, no, mire usted. Usted está discriminando a una persona por algo de la que la persona no es responsable. Gracias. 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 Muy bien. Joana. Gracias. Un placer. Vale. Hasta luego. Ramones. ¿Qué?